Y no es lo mismo decir un turista en La Habana, la capital cubana, que un cubano de la capital no turista. Una de las razones principales, la diferencia de moneda. Las imágenes son de Palenque Visión y el reportaje de Salvador Blanco. El casco turístico, el visible, por el que pasean los turistas, es sencillamente fascinante. En un abrir y cerrar de ojos, La Habana te deslumbra, te conquista. La Habana, hermosa Habana. He venido muchas veces a La Habana, me fascino La Habana. La Habana es una ciudad muy histórica, antigua, muy bonita. Me gusta mucho por el momento la gente, que es gente muy generosa y muy bondadosa. Y el color y la música, la música de La Habana. El tema sale ahora a la palestra, pero hace muchos años que los capitalinos no pueden disfrutar de su ciudad. A los turistas le ofrece, bueno, la maravilla del mundo, porque no es lo mismo veré con dólar que moneda nacional. Debía de ser igual. Yo no puedo decir voy a tal lado, porque con lo que trabajo y gano no me da para poder hacer más de 20 cosas. Hay lugares que no podemos frecuentar simplemente por el presupuesto. Por otra parte, las medidas de comportamiento también difieren. Porque andan como quieran y nosotros no podemos andar así. Andan sin camisa, andan en cosas que ellos pueden hacer que nosotros no las podemos hacer, nos regañan por eso. Algunos turistas consideran a la otra Habana, la destruida, con otro tipo de encanto. La Habana vieja es una preciosidad. Pero lo de adentro, no sé, nadie lo mira. Y están las calles llenas de agua y fosas y las basuras tiradas. Lleno de basura y de mosquitos. Debería restaurarse todo lo que siga necesito. Y lo está pidiendo a gritos. La Habana en su conjunto es la ciudad más bonita del mundo. Incluso la que se está cayendo. Salvador Blanco, Martín Noticias.